Hola, hola mi gente hermosa. Espero que el día de hoy se encuentren muy, muy bien. Gracias por acompañarme en un video más. Hoy vamos a hacer un video bien pequeño. Vamos a hacer una leche condensada keto. Bien fácil, bien rápida y con pocos ingredientes. Lo bueno de esta leche es que nos sirve para preparar nuestros postres para los familiares que tienen diabetes. ¿Tú quieres ver los ingredientes que vamos a utilizar para preparar esta deliciosa leche? Acompáñame. Aquí tenemos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestra leche condensada. Primeramente tenemos la crema. Esta es Heavy Whipping Cream. Puede ser de la marca que ustedes utilicen o quieran comprar. Esta tiene 473 mililitros. Lo que necesitamos son dos tazas y esta justo nos da ahí lo que necesitamos. Vamos a necesitar azúcar. Yo estoy usando stevia. Puedes usar del azúcar que tú, de estas, que son sustitutos de azúcar, de la marca que tú creas conveniente para ti o la que uses. Entonces, necesitamos cuatro cucharadas, o sea, 24 sobres de la azúcar. Dos cucharadas de mantequilla, una cucharadita de vainilla y necesitamos un frasco donde vamos a poner nuestra leche condensada cuando termine y este frasco tiene en tazas y tiene mililitros. Cuando yo vacíe mi leche aquí, yo les voy a decir qué tanto nos rindió la leche. Nuestro siguiente paso es ir a la estufa. Y aquí tenemos nuestro traste donde vamos a hacer nuestra azúcar o nuestra leche. Lo primero que vamos a poner son las dos cucharadas de mantequilla y el azúcar. Necesitamos que el azúcar o la mantequilla se derrita junto con el azúcar. Como ustedes pueden ver, esto es bien sencillo y bien pocos ingredientes. Nuestro, nuestra estufa o nuestro fuego lo tenemos que poner a fuego mediano y ya después le vamos a bajar un poco entre bajito y mediano lo vamos a tener hasta que nuestra leche se evapore o nuestra crema se evapore un poquito y veamos que tengamos el espesor deseado que queremos. Ya que nuestra mantequilla se deshizo o se desintegró, vamos a agregar nuestra leche o nuestra crema. Este paso aquí es bien importante que no debemos de dejar de menearle. Tenemos que mantener meneando con un globo nuestra crema hasta que rompa el hervor y aún así vamos a seguir o a continuar meneando hasta que tengamos el espesor que queremos o el espesor deseado para nosotros. Miren ustedes mi gente como está nuestra leche condensada en este punto. Yo en este punto le voy a apagar al fuego. No la voy a dejar aquí porque el cristal está muy caliente pero quiero que ustedes vean la consistencia que tiene la leche. Miren ustedes como queda. Está suelta o aguada la verán pero cuando enfría queda igual que la leche condensada. Yo lo voy a poner a enfriar un poco para poderlo vaciar en el frasco donde lo vamos a poner y ya les muestro ahorita que vean como quedó nuestra leche. Pero este es el punto que quiero que vean como queda. Cuando le puse la crema y tuve, mueve y mueve y mueve tardó 10 minutos exactamente para empezar a hervir. Después que empezó a hervir, 16 minutos hasta que llegara a este punto sin dejar de menear. Aquí está, este es el punto en que nos debe quedar nuestra leche. Miren ustedes como queda la cuchara. Así que yo los veo ahorita cuando enfríe nuestra leche condensada. Mi gente, lo dejé unos minutitos nada más. No la tenemos que dejar enfriar al 100%, tenemos que vaciarle la vainilla. En este punto después que la retiramos del fuego, se le pone la vainilla y mezclamos muy bien. Miren ustedes que hermosura de leche y ese aroma tan rico que tiene. Ya después que la mezclamos muy bien, lo vamos a vaciar en nuestro frasco. No queremos desperdiciar nada ya que esta leche está bien rica. Y así quedó nuestra leche. Voy a verificarle en el frasco qué tanto es que nos dio el tanto de crema que pusimos a hervir o a cocinar para que quedara nuestra leche. Mi gente, miren cómo quedó nuestra leche. Miren cómo está. Nos dio 300 mililitros, un poquito más de una taza. Pero miren esta lindura. Prepárenla, mi gente. No se van a arrepentir. Realmente esta receta no los va a decepcionar. La leche condensada está deliciosa, no le pide nada a la leche condensada y lo hacemos con gusto o con confianza sabiendo que podemos utilizarla para nuestros familiares o nuestra familia que tiene diabetes. Está caliente todavía. No podemos ver la consistencia cuando abrimos una leche condensada, pero créanme que cuando esto enfría, queda igual, igual como queda una leche condensada. No se van a arrepentir. Los invito realmente a que la hagan. Si la haces y te gusta, déjame un comentario. Dime qué te pareció. Dime si es una buena opción para sustitución de la leche condensada para nuestros postres. Recuerda, dos tazas de heavy whipping cream, cuatro cucharadas de azúcar o de sustituto de azúcar, una cucharadita de vainilla y dos cucharadas de mantequilla. Es todo lo que vas a ocupar. Solamente el tiempo en que nos llevamos, nos llevamos más de 20 minutos, porque a los 10 minutos empieza a hervir la leche y seguimos meneando hasta darle el espesor que necesitamos. Yo me llevé 16 minutos más después que empezó a hervir, así que fueron 26 minutos. Así es que te invito a hacerla. Dale un dedito arriba si te gustó. Y sin más que decir, mi gente, yo con ustedes me veo para el próximo video. ¡Gracias!